Hola chicos, soy Chloe. Y yo, Tajani. Hoy haremos la mejor mezcla de unicornio del mundo, con Poopsie Surprise Unicorn. Poopsie es un unicornio adorable y hambriento. Come alimento y desecha una mezcla con la que nosotras jugamos. ¡Aquí vamos! ¡Qué emoción! Rainbow Bright Star. Nos encantan los Poopsie Surprise Unicorns. ¿Cuál es su favorito? Queremos leerlo en sus comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!